Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el tema de ondas y vamos a hacer un ejercicio muy facilito en el que me dan una ecuación de onda y tengo que hallar varias cosas. Vamos a leerlo. La expresión matemática de una onda armónica transversal es, aquí me dan la expresión, ¿vale? Me dice que está en el sistema internacional, quiere decir que la x está en metros y el tiempo en segundos. Pues el apartado A dice, haya la longitud de onda y la velocidad de propagación. Bien, si recordáis, la ecuación de la onda, es decir, esto que me han dado, tenéis que identificarlo con la ecuación general de la onda, la amplitud por el seno de omega t menos kx más fase inicial, ¿vale? Entonces, lo único que hay que saber hacer es ver a qué equivale cada cosa y aplicar alguna fórmula. Es muy sencillo. Fijaos, lo primero que me pide es la longitud de onda. Pues hay que acordarse de la fórmula de la longitud de onda, ¿vale? La longitud de onda es la inversa del número de onda. ¿Y dónde tenemos el número de onda? ¿Vale? Este término de aquí, el que acompaña la x, pues lo tenemos aquí, 4pi. Así que chupado, ¿vale? Es decir, que la longitud de onda es 2pi partido por 4pi. Creo que es lo mismo, tachando pi, pues 2 cuartos, que es 1 medio, ¿vale? Así que lo ponemos en decimal. 0,5 y, como me dicen que está en el sistema internacional, sé que sale en metros, longitud de onda. ¿Vale? Bien, este es muy facilito. Vamos ahora con este, velocidad de propagación de la onda. Lo primero, no confundáis velocidad de propagación de la onda con la velocidad de oscilación de un punto de la onda, que eso lo hallaremos en el apartado B. La velocidad de propagación de la onda es la velocidad a la que se desplaza la onda, ¿vale? O sea, si yo tengo una onda transversal, ya sabéis, pues esta onda está avanzando hacia allá a cierta velocidad, una velocidad constante, ¿vale? Imaginaos una ola en el mar a medida que se va acercando a la orilla, ¿vale? Pues se desplaza a cierta velocidad. Pues esa es la velocidad de propagación, ¿vale? Luego veremos la velocidad de oscilación. Entonces, ¿cómo calculo a qué velocidad se desplaza una onda en este sentido? Pues muy sencillo, como hemos dicho que es velocidad constante, será espacio partido por tiempo. Es decir, espacio partido por tiempo. ¿Y qué es lo más sencillo? Pues yo sé que cuando la onda recorre una longitud de onda, de espacio, ¿vale? Pues tarda un periodo T. Es decir, el espacio longitud de onda y el tiempo T. ¿Vale? Ahora, tenemos que saber hallar todas estas cosas. Bien, la longitud de onda la tenemos porque la acabamos de hallar, 0,5. Pero el periodo no lo tenemos. ¿De dónde lo puedo sacar? Pues si os acordáis, hay otra expresión que dice que el periodo es 2pi partido por la frecuencia angular, la omega, ¿vale? Por lo tanto lo voy a sacar de aquí. La omega, si os dais cuenta, que es este término que acompaña el tiempo, pues será 8pi. Así que muy sencillo. El periodo es 2pi partido por 8pi. De nuevo, 2 octavos, 1 cuarto. O lo que es lo mismo, 0,25 segundos. Por lo tanto, el periodo lo pongo aquí. Y esto es 0,5 entre 0,25, 2. Unidades de velocidad. ¿Vale? Bien, pues vamos con el apartado E. Bueno, en este apartado me dicen, calcula la velocidad de oscilación de un punto para X igual a 10 centímetros en T igual a 2 segundos. ¿Vale? Entonces, en el apartado anterior hemos dicho que velocidad de propagación es la velocidad a la que se propaga la onda, ¿vale? En el eje X. Ahora, ¿qué es la velocidad de oscilación de un punto? Pues cuando yo tengo la onda, si pienso en un punto cualquiera de estos de la onda, ¿qué es lo que hará este punto? Pues subir y bajar, ¿de acuerdo? Este movimiento armónico simple entre estas dos posiciones, pues es lo que se refiere a esta velocidad de oscilación, ¿vale? Es como si en la ola que hemos hablado antes en el mar, si yo coloco un corcho en un punto del mar, pues empezará a subir y bajar debido a las olas, ¿vale? Pues ese corcho tendrá una velocidad de oscilación en cada instante determinada, ¿vale? Esa es la velocidad de oscilación, que no tiene que ver con la velocidad de propagación. ¿Cómo tengo que calcular la velocidad de oscilación? Derivando, derivando la posición, ¿vale? Pues ya sabéis que la velocidad es la derivada de la elongación respecto al tiempo. Entonces, hay que derivar esta expresión de aquí. Y lo primero que hay que pensar es, ¿cuál es la derivada del seno? El coseno, ¿vale? Este término se queda igual, 0,05 por el coseno, exactamente lo mismo, menos 4πx más y medios. Y ahora ya sabéis que al derivar seno o coseno, bueno, en general cualquier función, pues tengo que multiplicar por la derivada de esto de aquí, ¿vale? Lo que se conoce como la regla de la cadena. Y la derivada de esto, pues, ¿respecto a qué? Pues como estoy derivando respecto al tiempo, pues simplemente la derivada de esto respecto al tiempo, que en este caso es 8π, que es lo que multiplica a la t, ¿vale? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a poner este 8π multiplicando aquí delante para que sea más cómodo. Entonces, la velocidad en función de x y de t será 0,05 por 8π, lo vamos a calcular, bueno, pues esto es simplemente 0,4π por el coseno de lo mismo, 8πt menos 4πx más pi medios. Bien. Y como esto estaba en el sistema internacional, la velocidad también tendré que expresar esto en metros y esto en segundos. Fijaos que me dice la velocidad para un punto en concreto, ¿vale? Esta sería la ecuación de la velocidad, pero me piden que sustituya en x 10 centímetros y en tiempo 2 segundos. Por lo tanto, lo que quieren es que calcule para x. Ojo, está en centímetros, lo paso a metros, porque tengo que ponerlo en el sistema internacional, 0,1 metros. El tiempo, 2 segundos. Entonces, 0,4π por el coseno de 8π por 2, que es el tiempo, menos 4π por 0,1, que es la x, más pi medios. Bien. Esto ya lo comenté en otro vídeo, pero por si acaso, siempre que hagáis un cálculo de la elongación o de la velocidad o de la aceleración, que ya veremos algún vídeo, todo esto está expresado en radianes. Entonces, tenéis que poner la calculadora en el modo radianes para que salga bien, ¿vale? Bueno, yo esto ya lo calculado antes, y esta velocidad da 1,19, que sería el resultado que te pide. ¿Vale? Entonces, un ejercicio muy facilito, sobre todo para diferenciar velocidad de propagación y velocidad de oscilación. Hasta luego.